¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Marlene. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Si es tu primera vez por aquí, bienvenidos. Hoy voy a compartir con ustedes cómo preparar un dip de queso crema o paté, no sé cómo lo conozcan ustedes. Esta receta es muy sencilla y fácil de hacer y queda riquísimo. Este dip no les puede faltar en sus eventos o en estos días festivos que se aproximan. Los invito a que se queden conmigo y empezamos. Aquí les comparto los ingredientes que necesitan para preparar el dip de queso crema. Yo personalmente lo conozco como paté. Aquí tengo 8 onzas de queso crema que viene siendo un bloquecito, 1 cuarto de taza de nuez, 1 cuarto de taza de arándanos secos, 1 cuarto de taza de pistachos, ya no tienen la cáscara los pistachos, y un jalapeño en vinagre tamaño mediano y de 2 a 3 cucharadas del vinagre donde viene el jalapeño. Y tendrán un dip riquísimo con estos ingredientes. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de preparar. Lo primero que vamos a hacer es empezar a picar los pistachos y la nuez. Ustedes pueden ajustar las cantidades de estos ingredientes al gusto. Yo estoy usando 1 cuarto de taza de nuez y 1 cuarto de taza de pistacho. Los pistachos no tienen ya la cáscara. Aquí lo vamos a picar bien picadito porque vamos a estar cubriendo el dip o el paté con estos ingredientes. Y queremos que los pedacitos queden chicos. Si no les gusta la nuez, pueden ponerle almendra o también pueden agregarle almendra, nuez y pistachos. Esta receta es muy versátil. Ustedes pueden ajustar las cantidades de los ingredientes al gusto. Y si gustan, también le pueden agregar algunos otros frutos secos. A mí personalmente me gusta usar la combinación de la nuez, el pistacho, el jalapeño y los arándanos secos. Tiene un sabor riquísimo este dip. Ya que terminé de picar estos ingredientes, miren lo chiquito que quedaron. Ahora voy a empezar por preparar el jalapeño. El jalapeño es en vinagre, es tamaño mediano. Lo que voy a hacer es retirarle el rabito y también todas las semillas para que no quede muy picoso. Y lo vamos a picar súper chiquito también. Y esto se lo vamos a estar agregando al queso crema. Yo solamente le voy a poner un jalapeño mediano. Si ustedes quieren que quede un poquito más picoso, le pueden poner más. Aquí voy a terminar de picar el jalapeño. Ya que terminé de picarlo, se lo voy a agregar al queso crema. Son 8 onzas de queso crema. También le voy a poner de 2 a 3 cucharadas del vinagre donde viene el jalapeño. Y vamos a empezar a mezclar todo esto muy bien para incorporar el jalapeño con el queso crema. Yo lo estoy incorporando a mano con un tenedor. Pero si gustan, también pueden usar una batidora de mano eléctrica. Ya que terminé de incorporar muy bien todos estos ingredientes, ahora lo vamos a pasar a un papel plástico. También pueden usar papel encerado. Lo que tengan en la casa que sea fácil así de... Que se le pueda retirar fácil al queso crema. Y le vamos a dar la forma a este dip o paté. Le pueden dar la forma que ustedes gusten. A mí personalmente me gusta darle la forma como un rollito larguito, pero lo pueden hacer una bolita, como ustedes gusten. De esta medida, de hecho, pueden sacar dos bolitas o dos tubitos largos, dependiendo del tamaño que ustedes lo hagan. Ya que terminé de darle la forma, lo voy a pasar al refri mínimo unos 30 minutos para que tome firmeza. Ya después de ese tiempo, lo retiramos del refri y como pueden ver, está un poco más firme y es más fácil de manejarlo cuando está firme. Aquí le voy a quitar el papel plástico y ahora sí lo vamos a empezar a cubrir con lo que piqué. Que viene siendo el pistacho, la nuez y los arándanos secos. Lo que voy a hacer es pasar la nuez y los pistachos que piqué en una superficie. Yo estoy usando una tabla, pueden usar lo que tengan en casa. Y luego le vamos a agregar los arándanos secos. Yo no los voy a cortar, pero si gustan los pueden picar en pedacitos más chicos. A mí me gusta dejarlos así grandecitos. Y la combinación de este dip está riquísimo. Está como poquito picocito, dulce, saladito con la nuez. Es una combinación perfecta, les aseguro que les encantará. Y lo mejor de todo, como pueden ver, está súper fácil de preparar y lo pueden preparar una noche antes. Queremos cubrir completamente el rollito de queso crema con estos ingredientes. Queremos que quede completamente cubierto. Y como pueden ver, es mucho más fácil de trabajar cuando el queso crema está firme. Y miren qué bonito se ve. Ya que terminé de cubrirlo, así es como se ve. Está riquísimo. La combinación de estos ingredientes les encantarán. Y lo mejor de todo es que lo pueden preparar una noche antes. A mí me gusta acompañarlo con galletas, con pretzels. Ustedes lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Y así es como queda el paté o dip de queso crema. Miren lo delicioso que se ve. La combinación de estos ingredientes está riquísima. Les va a encantar. Este paté no les puede faltar en sus días festivos, en sus eventos. Si quieren empezar un negocio de aperitivos, tienen que poner esto en su menú. Les aseguro que les encantará. Será un éxito total. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste la receta. No se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un like. Que pasen buen día. Hasta la próxima.